Hola que tal mis amigos de este canal, sean todos bienvenidos a un nuevo video, chicos en el día de hoy, nos encontramos por acá con el Universal Truck Simulator, y su próxima actualización, la cual compañeros promete estar buenísima, pues los desarrolladores se encuentran trabajando sin descanso en la misma, cabe mencionar que lo más significativo a resaltar de esta actualización, serán sus dos nuevos camiones europeos, ya sé que a muchos de ustedes no le gustan mucho los camiones europeos, pero ya luego de haber metido 4 camiones americanos en la actualización pasada, los desarrolladores determinaron que lo más justo, era agregar por lo menos 2 camiones europeos, para los amantes de este tipo de camiones, si no me equivoco los modelos de estos camiones serán el Mercedes Benz Atros MP3i, el DAF XF105. Ahora bien, que más podemos esperar de esta actualización, pues correcciones de errores chicos, se está trabajando para tratar de eliminar de una vez por toda el problema de la pantalla azul, pues en la última actualización, este error se solucionó en muchos dispositivos, pero lamentablemente en algunos otros aún sigue apareciendo. Por ende este error ha sido el dolor de muelas, a las 3 de la mañana de los desarrolladores. Compañeros si aún sigues aquí, es porque estás disfrutando de este vídeo, si es así por qué no tomarte un segundo, darle like y por supuesto comentar, recuerden que lo más importante para nosotros es su opinión. Seguimos, pues amigos tenemos información exclusiva, de que se planea una expansión del mapa, por parte de los amigos de Dual Carbon, pues después de tantos arreglos, y camiones yo pienso que lo más ideal es que se trabaje en esta expansión, ya que en realidad nos conocemos el mapa del videojuego por las 4 esquinas, aquí entre nos, a ojalá y los desarrolladores metieran una cantera al igual que hicieron los del Truques of Europe 3, se imaginan esos caminos aquí en el Universal Trucks Simulator, en donde si tenemos camiones americanos, bajando a puro freno de motor, super cierto. Aunque debo confesar que los dos nuevos camiones que serán implementados no me dan mucha ilusión, ya que soy más fanático a los camiones americanos, pero aún así estoy esperándolos, para probarlos. Chicos por cierto, me gustaría comunicarles que ya oficialmente somos beta tester de este grandioso videojuego, por lo que ahora vamos a poder traerles informaciones aún más exclusivas, solo para vosotros, aprovechar para agradecer a los amigos de Dual Carbon por la oportunidad. Chicos ya saben, ahora es más fácil que sus sugerencias lleguen a los desarrolladores, porque de cierto modo me encuentro más cerca de ellos, por lo que no dejes de comentar, que te gustaría que agregaran al videojuego, o de plano que piensas que se debe mejorar o cambiar, comenta que te estaré leyendo. Chicos de mi parte esto ha sido todo por el día de hoy, su amigo MVP se despide y hasta un próximo video de simulación para el canal. ¡Gracias por ver!